¿Qué vino primero, la gallina o el miedo? Papá, ¿puedo ir a esta cita, por favor? Es súper dulce, lo prometo. ¿Se comportará? La peor pesadilla de cualquier padre es que su hija se vaya a una cita con un brutal hombre macho. ¿Cualquier cosa podría pasar? Le daré mi opinión a él. No es macho en absoluto. ¡Qué alivio! Señor Torpe, confío en usted. Cuide bien de mi hija. Tengan una gran noche. Papá está en crédulo. El truco funcionó. Mi novio es un maestro del disfraz. Vuelve a ponerte tu ropa normal y vamos a bailar. ¡Ew! ¿Qué es ese olor? Necesito sacar la basura. Bien, me veo, digamos, cómoda. Pero está bien. Solo iré al contenedor y regresaré. No me encontraré a nadie que conozca, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Mi ex! Necesito esconderme. Tenerle miedo al dentista es normal, si eres un niño pequeño. Pero si eres adulto, es gracioso incluso para un niño pequeño. Siguiente. No quiero entrar ahí. Quizás puedas ir tú en mi lugar. Vamos, no da miedo en absoluto. ¿Cuántos años tienes? ¿30? Estás actuando como si tuvieras tres. 9 de la noche y mi hijo todavía no está en casa. Y no contesta su teléfono. Algo horrible debe haberle sucedido. Probablemente fue secuestrado, atado y retenido como rehén. Necesito salvar a mi bebé. Oh, no. Solo está dormido en la cama. Le diré a la policía que no venga. ¡Ah! Aquí está mi nueva tabla. Esto es amor a primera vista. Eres tan importante para mí. ¡Oh, no! Es la peor pesadilla de todos. Dejar caer la tabla directamente sobre la pantalla. Por favor, por favor, no te rompas. Está a salvo. Menos mal. ¡Qué alivio! Por favor, nunca más me asustes así. Muy bien, contemos. Este plato tiene mil calorías. Y este solo tiene doscientas. Es obvio a que le tiene miedo a esta chica. Al peso extra. Pero igual ella lleva una vida ocupada. ¿Irán a una fiesta? ¡Me sumo! ¡Oh, no! ¡Hay tanta comida aquí! Gracias, traje la mía. ¿Agua con limón? ¡Mmm, deliciosa! No me rendiré. ¡Cómeme, cómeme! Bien, solo una pieza. ¡Oh, lo siento! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós, chicos! Rápido, veamos cuánto peso gané en la fiesta. ¡Oh, no! ¿Tres onzas? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Un cabello gris? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Debes pertenecer a alguien más. Eso es todo. Este es el principio del fin. Lo ocultaré con una capa de rímel. Ahí vamos. Nunca envejeceré. Esto es muy estresante. ¡Suprise! ¡Feliz cumpleaños, vieja bruja! Y aquí está tu pastel. ¿32? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Rápido, cambia las velas! Ya estoy lo suficientemente aterrada ahora. ¡Oh, nada interesante! Aunque, ¿este canal muestra una película de terror? De ninguna manera. Esta sangre falsa no me va a asustar. ¡Ah! El reloj se cayó solo. Tal vez sea una señal de que es hora de irse a la cama. Se está haciendo tarde. ¿Qué es esto? ¿La luz está andando mal? Ah, no me gusta esto. ¿Hay un fantasma aquí? ¿Algo se arrastra sobre mi cama? ¿Quizás sea un demonio? ¡Fuera, espíritu asqueroso! ¡Si es solo mi perro! ¡Estoy tan feliz de verte! Manténme a salvo mientras duermo. No debería haber visto películas de terror antes de dormir. Mi jefe está llamando. Ven a mi oficina de inmediato. Oh, no. Probablemente estoy a punto de ser despedido. Por supuesto que me despiden. Y sé por qué. El año pasado robé un bolígrafo de la oficina. Y hace tres meses rompí accidentalmente un lápiz. Este es el fin. Conocen todos mis secretos. De ahora en adelante tendré que vivir en una caja de cartón. Menos mal estás aquí. Mira este video divertido durones bailando. ¿Has visto esto? Muy bien. Vuelve al trabajo. Los padres siempre se preocupan de que tan pronto se vayan el fin de semana, sus hijos harán una loca fiesta en su casa. Vamos a divertirnos. Nuestros padres no vuelven hasta mañana. ¿Cómo va nuestro apartamento? ¿Necesitamos renovaciones? Son tan dulces. Los chicos bien educados son el sueño de todos los padres. Lo siento, llegamos tarde. ¿Lo cuidas por un minuto? Vuelvo enseguida. O no, ¿no sabe que le tengo miedo a los niños? Solo mira a este pequeño gnomo. ¿Qué está pasando en esa pequeña cabeza? Eso es tan extraño. Tal vez me estoy imaginando cosas. Oye, ¿tu madre volverá pronto? Yo no puedo vivir así. Bien, vete. No dejes que la puerta te golpee al salir. Y en lugar del hombro de un chico, todo lo que tengo es un gato suave y esponjoso cerca. Oh, no, ¿qué he hecho? Tengo tanto miedo de morir sola. No te vayas. Finalmente tengo el hombro de un chico fuerte donde apoyarme. Conseguir a un hombre que cocine es un logro impresionante. ¡Vamos a freír esta salchicha! ¡Oh, no! ¡Aceite y fuego por todas partes! Un verdadero superhéroe ha venido al rescate. El aceite está fuera de control. Domarlo con una salchicha es un trabajo para un hombre de verdad. ¡Oh, sí! Soy un superman de la cocina. ¡Qué dulce sueño! Y aquí está mi dulce llamada de atención. ¡Oh, no! ¿Qué hora es? ¿Dormí demasiado? Es la mitad de la noche. ¿Por qué me desperté tan temprano? Ahora no puedo volver a dormirme. ¡Vamos! Estaba teniendo un sueño tan lindo. El tiempo es mi peor enemigo y me dormí por la mañana de todos modos. Tengo tanta mala suerte. Esta joven siempre está con su teléfono, desperdiciando electricidad, conectando todos los dispositivos a la vez y dejando correr el agua. ¿Ahorro de recursos naturales? Nunca he oído hablar de eso. Y aquí están las consecuencias. Su factura de servicios públicos. Este número es realmente aterrador. Lo pasamos bien ayer. ¿Recuerdas cómo llegaste a casa? ¿Y a quién tienes durmiendo debajo de tu manta? ¡Oh, no! ¡Por favor, no seas un monstruo! ¡Por favor! ¡Por favor, no seas horrible! ¡Ah! ¡Cuasimoda se despertó! ¡Fuera! Tal vez ni siquiera debería mirar y descubrir quién es. ¿Te gustaron nuestras historias sobre los miedos? ¿De los adultos? Entonces comenta a continuación cuál es tu mayor temor en todo el mundo. Y chicos, suscríbanse a nuestro canal, pónganle me gusta al video, llegan clic en la campana. No se pierdan los nuevos videos divertidos y espeluznantes de WooHoo.